¡FUNCIONA! ¡No se me ocurre nada más malvado que yo! ¡Y eme aquí! ¿Qué tal estimado caballero? Villanos es una serie que estrenó el pasado 15 de mayo del presente año en Cartoon Network, creación del escritor mexicano Alan Iturbiel, quien presentó el proyecto Cartoon Network y fue aprobado en 2014 y pues bueno, se acaba de estrenar. La gente fan de los dibujos, los cartoons y todo esto, tiene un fuerte enamoramiento por esta serie. Mis amigos, personas que sigo en Twitter y vamos, incluso hay videos en YouTube, consultarlos en inglés con personas deseando que la serie sea llevada a sus respectivos idiomas. Obviamente, se estrenó aquí en Latinoamérica y creo que ya en Brasil, por ahí ya vi un video de Cartoon Network Brasil, donde está en portugués. Y vamos, incluso hay fanarts japoneses, o sea, personas, artistas japoneses están dibujando a los personajes y ponen cosas como, wow, la mejor serie que he visto en muchos años, el mejor personaje. Y yo, no puedo. Ya lo intenté, vi los cortos varias veces. La serie es buena, bueno, los cortos de, no sé cuántos son, como 10, no te tomará más de 10 minutos verlos, todos completos. Están en el canal de YouTube de Cartoon Network. La verdad, desconozco si en televisión, bueno, en el canal, los están, hay más, pues, no lo sé, porque por alguna razón en este momento, no tengo señal de cable, aunque ya pagué, pero bueno. Este, entonces, ya los vi más de una vez. La serie está bien hecha, la animación es buena, el humor y este, este, este rollo como de cortito de internet está bien, me agrada, pero no puedo con los personajes. Los detesto a todos. Sé que he visto mucho por ahí, ay, Black Hat, el mejor personaje, ámelo, no puedo, lo odio. No el diseño de los personajes, es más, adoro el diseño de Demencia, pero odio todo de ella, su nombre, su actitud, todo, y el oso me parece innecesario, y el doctor ese tiene la voz de Petonio Macías, no, 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 no puedo, no. No les estoy diciendo con esto que deben odiar la serie solo porque a mí me gustó, es más, no la odio, me parece un buen producto, y me agrada, y creo que si todo va tan bien como ahorita, en esta primera semana, ha ido en internet, muy probablemente después tenga su propia serie con una radiación un poco más larga, y ya no sean simplemente insertos para entre comerciales. Pero, yo no puedo, no, no, no puedo con sus voces, no puedo con sus personalidades, no. Tal vez sea esta onda toda green que nunca ha calzado conmigo, no sé. Ustedes juzguen, si no la han visto, véanla ahí está en el cartón de Cartoon Network, y ámela como todo mundo que yo no puedo. ¡Pues cállese y mea! ¡Pues cállese y mea!